40 Es básicamente que se agarren de la mano Así, si se pueden poner unas esposas Uno con el otro mejor todavía Esa es su sonrisa full La sonrisa de él Es que me estaba riendo porque Esto no estaba planeado para nada Era la canción de Wayne y su mamá Que pusieron Y pues estábamos bailando El tío y yo y diciéndonos Que esto es muy raro Es muy raro pero es cómico Y que cute Pero Ay Dios, no sé Estabanos hablando de boberías personales Oh my God Tú ves Anita ahí Ella dijo Estaban tomándonos una foto muy seria Muy muy sexy Ella dijo Ay que aburridos somos Vamos a tomarnos una Todo el mundo Lele Y tú ves ahí Ella gritando Todo el mundo Ok, ok Vamos a hacer eso Entonces Yo me recuerdo Es un momento muy lindo Entonces ¿Cómo la elegí? Bueno Nana Adriana Es mi mejor amiga De la escuela De siempre O sea Desde pequeña Isadora Es mi prima Y es la dama de honor La principal Hanna Obviamente todo el mundo la conoce Hanna Es una amiga desde siempre Nicole La conozco desde Que tengo 16 años Y siempre estaba yo En Miami Es mi amiga Una de mi mejor amiga En Miami Pérez Ha estado en nuestra relación En relación de Por dos años La primera boda Que fuimos Nos da consejos Y la conozco Desde mucho tiempo 2016 No, desde 2017 La conozco Y siempre tuvimos Como una relación De querer Tener hijos Querer Casarnos Y hablábamos Muy íntima Intimadamente Y ella siempre fue La que en Los Ángeles Fue una amiga Muy real Una de las pocas De verdad En Los Ángeles Muy real Anitta Tuvimos el mismo Manejador Y nos conocemos Desde 2017 Y pasamos Por muchísimas Cosas Juntas Hice El Lyrical De Downtown Una de sus primeras Canciones Latinas Pasamos Por muchas Cosas Como hicimos La Voz México Juntas Fui a Brasil Con ella Por la primera Vez Fui a Japón Fui a De verdad Muchos años Que estamos Juntas Yo y ella Y después Es Kimberley No Kimberley Estos dos años Nos hicimos Muy amigas Hice una canción Con ella Pasamos mucho Rato juntos Hablamos mucho De Y ella Tiene también Muchos consejos De Porque ya está Casada Y yo Busqué muchas Mujeres También Que Cuando yo Cuando tengo Un problema Con Guayna Me van a ayudar Ellas van a saber Que decir Y ahí viene Isabella Que la conozco Ya de cuatro años Y ella es El paquete completo Ella es lo que yo quiero ser De mujer Cuando sea grande Ella es una amiga Muy querida Siempre tiene algo positivo Y me trae mucha positividad En mi vida Entonces todas estas mujeres En un O sea Soy muy cercana Y hemos Hablado íntima No tiene que ser Como todas las redes sociales Como íntimamente Son mis amigas Muy muy cercanas Bueno Bueno En esa foto Viendo todas las caras Yo creo Que el único Que estaba molesto Era Yatra Que decía ¿Qué estás haciendo? ¿Estás seguro? Guayna ¿Estás seguro? ¿Sabe cómo Yatra? Guayna ¿Estás seguro? Pues Que usted Parece Usted se va a casar Así ¿Cómo ¿Cómo Que así? Pues Él me miró Ese día Él me miró Y me dijo Hoy si te ves bella Toda la vida fea Pero hoy te ves bella Pues sí Ahí está Una foto muy bonita Mis mejores amigos Se han convertido En familia Igual Tú sabes Uno Uno va Creciendo Profesionalmente Pasándose En lugares distintos Debido Pues a su nueva vida Y Creando nuevas amistades Conociendo nuevas personas Y Estos muchachos Se han compartido En En mi nueva familia Tanto los Turizo Como los Montaner Como Yatra Ahí está Mána izquierda El caballero de honor Que es el mejor amigo de Lele Y un gran amigo mío también Está Lorenzo Por ahí atrás El hijo de Chayán Y William No Que es otro muy querido De la familia Julián Turizo Es muy buen amigo también Julián Turizo Y Manuel Pero O sea Demasiado Demasiado Buena gente Y seres humanos Con un corazón espectacular Y los Montaner ¿Sabes? Los Turizo y los Montaner Somos como que muy Muy cercanos Entre El tiempo que nos Deja libre la música Y mientras También Nos comunicamos Mucho Y Tenemos Una vida Bastante parecida Socialmente hablando ¿Sabes? La mayoría estamos casados El único que falta ahí Por amarrar es Manuel Pero Vamos a ver si Si lo atajamos El año que viene Porque de una boda Se realiza a otra Yo fui a la boda De Julián Turizo Y agarré el ramo Y mira Hasta aquí me trajo El barco ¿Qué consejo darías A Rosalía Y a Raúl Y a Raúl Para ti Por Puerto Rico Es básicamente Que se agarren de la mano Cuando se acabe La ceremonia Que venga la recepción Así Si se pueden poner Unas esposas Uno con el otro Mejor todavía Porque la familia De Rosalía Va a hablar para un lado La familia de Raúl Va a hablar para el otro Y se van a querer tirar fotos Todos con todo Pero al final del día Se te va la recepción Y la boda Y tú miras a tu esposa Y tú le dices Bebé pero Pasé media hora contigo Y nos estábamos casando Tú y yo Entonces Que estén muy pendientes A eso Que la boda realmente sea Para que ellos se lo disfruten Porque es el día Más especial de su vida O uno de los más especiales De su vida Y que tengan eso Muy consciente En su cabeza Que sea para ellos Y no para el público Eso fue un consejo Que nos dieron a nosotros Y nos resultó Muy bueno Y me encantaría Que ellos puedan ver esto Y lo cojan para ellos Si no igual Se lo envío por teléfono Suscríbete Y entérate de todo